Gerard Piqué y Clara Chía disfrutan de unas vacaciones en los Emiratos Árabes Unidos y acá te contamos todos los detalles. El exfutbolista y su novia vuelven a ser tema de conversación luego de que Gerard Piqué publicara una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram donde estaban disfrutando de unas vacaciones en Abu Dhabi. En una de las fotografías del collage que subió Gerard Piqué a su cuenta oficial de Instagram se puede ver a la pareja disfrutando y contemplando de un cuadro mientras estaban visitando un importante museo de Abu Dhabi. En otra imagen también se puede ver que Gerard Piqué compartió con otras leyendas del fútbol como Thierry Henry y Ronaldinho que estuvieron en un partido benéfico de la NBA. A pesar de toda la polémica que se ha vivido durante la separación de Shakira y Gerard Piqué esta fue la última foto que subió Gerard Piqué a su cuenta oficial de Instagram con Clara Chía que data del mes de mayo del año pasado. Y por supuesto que los internautas no perdieron la oportunidad de comentar claramente tiene que salir cuando Chucky saca algo nuevo si no nadie se acuerda de él siempre reaparece cuando Shakira tiene un éxito gracias a Dios Shakira se separó ahora está libre y brilla. Y tú no dejes de seguirme, de comentar y por supuesto de dar like para más noticias. Chao.